Así que taladraremos todos los bosques de Springfield y reduciremos cada árbol a un único mondadientes de lujo. Excelente idea, señor Files. Solo una preguntita, ¿eso no provocará una catástrofe ecológica? Estamos aquí para comenzar el segundo capítulo de Los Simpsons, el videojuego. Vamos allá, espero que os lo paséis como me voy a pasar yo de bien este capítulo. Muy difícil, solo dime cómo. Espero que estas muñequeras disimulen mis rollitas muñecas. Probablemente no siempre podré ocultarme detrás de este flequillo. Eso es para comer, ¿no? Ah, para convertirse en la buena. ¡Adelante! ¡No estoy emocionalmente disponible para ti! No me disculpo. Lo siento, pero así soy yo. ¡Oh, no! Ahora que eres el mantecoso más gordo de la ciudad, podrás ganar el concurso de tragones de la forca DAF. El mantecoso más gordo de la ciudad. ¡Oh, el bardemón! Tendría que llover para que se limpiase todo esto. ¿Qué pasa? Toma. Oye, tengo a alguien en el maletero de quien debo... Toma. Sí, voy al pomolo a que me cierren los callos. ¿Qué día es? ¿Cuál? ¿Ese es uno de ellos? Sí, mejor. Que te doy, Barney. ¿Tienes un cigarrillo? ¿Tienes buena pinta, montón de escoria? ¿Puedes ayudarme? Creo que he olvidado quién soy. Muy grande. Me alegro de verte. ¡Hombre! No te acerques a Rod y Todd. Saca los lápices de colores y píntame de rosa. Voy a revisar facturas y cheques antiguos para auditarme a mí mismo. Píntame de rosa, dice. Ned Flanders, es que madre mía. Vecinito, vecinito. Creo que acabo de comerme un riñón y de trasplantar un bocadillo. Claro que sí. Pero sí. Un concurso de tragones, ¿eh? A ver, a ver el concurso. Esperemos que esté entretenido. Tás que pica. Cuando salgas ahí, recuerda, nada de masticar. Eso es para perdedores. Solo traga, solo traga. Espero ganar. El año pasado fui el primero en potar. Vómitos, por favor. En este negocio a eso lo llamamos un accidente romano. Parece algo con mucha clase. ¿Qué te preocupa? Tienes de tu parte los poderes del videojuego. Es como hacer trampa sin el cómo. Yuhu, trampa. Trapa nos da a viuda al concurso de tragones definitivo. Dedico este tragón a mi querida madre que en paz descanse. Se asfixió comiendo estofado en una competición. Hoy recuperaré mi dignidad. Una gran hambre conlleva una gran responsabilidad. Caballeros, calienten sus tractos digestivos. ¿Están preparados a tragar? Venga, vamos ya. ¿Listos? ¡Yop! ¿Vuela? 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 La estragona es sobrecogedora. ¡Cocodrilo! La tripa me sobresale por la frontera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Por lo que qué es? ¡Pimiento lo cojones! ¡Es lo fuerte e invencible temporalmente! ¡No! ¡No lo tiene puesto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Vas a perder! ¡Te pisaré la cabeza! ¡Mucho mejor que lo que... ¡No! ¡No! ¡No lo tiene! ¡Vale! ¡Ya tenemos tres! ¡Se inclinará como mis... ¡Qué olé! ¡Oh! ¡Perdónenme! ¡No me gusta! ¡Ahora que sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Voléis a salsa y a vómitos! ¡Willi es demasiado escurridito para vosotros! ¡Alego a un gran vino! ¡Largo! ¡Bien! 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 ¡Hay que encogerse! ¡Nunca os metáis con un esloces en barca! ¡Alego! ¡Y los colores de albarca! ¡Esto no es ningún ciudadano! ¡Ah! ¡Los colores de Francia! ¡La Torre Eiffel! ¡Mira! ¡Me rindo! ¡Toma! ¡Toma mi placa! ¡Esta es mi jurisdicción! Quizás la bandera de Suecia me arriesga. ¡No sabía que bar estuviera tan en forma! ¡Esto no ha terminado! ¡Comida! ¡Uy! Disculpas por mi distancia. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Tú no puedes tener más hambre que Willy! ¡Es mucho peor! ¡Ah! ¡Esto parece una clínica para comedores! ¡No os metáis con un alumno de Quinto del Dome de Quinto! ¡Allá va un agente obeso! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jome dentro! ¡Vamos! ¡Jome dentro! ¡Perdón por mi barba! ¡Mirada! ¡Hueles a esto! ¡Eso sí que es un albón decapicante! ¡Fileros! ¡Puede que el bar sea más fuerte que yo! ¡Vamos! 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 ¡No hay migas por todas partes! ¡Vamos! 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 ¡Era mi mano de estrangular, pero lo has hecho genial! ¡Homer! Para Duffman es un orgullo declararte campeón de los dragones. O sea, el ganador del año anterior te entregará el cinturón de campeón, Red Barclay. Tendremos que hacerle algún arreglo. Akira, ¿cómo ganaste? Eres muy delgado. Técnica. Y ahora los perdedores tendrán que limpiar, oh sí. A limpiar todo. ¡Pobre cío! ¡Chalados! ¡Metisteis la pata! ¡Malditos! ¡Y todos al infierno! Menos comentarios y más fregar. Ahí, ahí, máster, hombre. ¡He desbloqueado a Giza! ¡Tengo a Giza! ¡Principal! Compañero, compañero, ahí estamos. ¡Tengo a Lisa! ¡Lasca y pica! No sé cuándo abrirá March los ojos y verá con quién se acasará. ¡Eh, qué pasa, Selma! ¡Saxo no se llega al corazón de un hombre! ¡Anda! ¡Has encontrado a Stissi Malibu! La muñeca favorita de Lisa, creo. ¡Ah, Milhouse! ¡Nadie se acuerda de cuando yo no llevaba tutu! ¡List! ¡No soy un empollón! ¡Los empollones son listos! ¡Saca los lápices de colores y píntame de rosa! ¿Qué más puedo hacer? Ahora te pinto, ahora te pinto. De amarillo te voy a pintar, Ned. Si algún día voy a la cárcel, tendré problemas. Normal. Normal. Te harán cosas feas. Mi estómago está lleno de sagis. ¡Oto! ¡Oto el rockero! Quizá debería dividir. Ganaría más dinero en la seguridad privada. ¡Hermadura que demón! A ver, ¿qué es eso? ¿Eso es un puente? ¡Ah, la autopista! ¡Y ahora! ¡A defender un planeta! ¡La amiga de los árboles! ¡Lisa! ¡Pica y rasca! ¡Ostras! ¡Claro! ¡Bad! ¡Papá dice que tiene superpoderes! ¡Es asombroso! ¿De dónde los has sacado? ¡Manual! ¡Ese manual tiene inquietantes implicaciones metafísicas! ¡Debemos llevárselo a las autoridades! Podríamos hacerlo, pero antes de eso, ¿no te gustaría saber qué poderes tienes? ¿Yo tengo poderes? ¡Caray! Con estas habilidades podría defender la justicia social. ¡Ay, Dios! ¡Nos saltamos a esta parte! ¡Venga, será divertido! Podrás atizar a un montón de tipos malos. Bueno, si va a haber leña. Así que talagraremos todos los hóspedes de Springfield y reduciremos cada árbol a un único mondadientes de lujo. ¡Excelente idea, señor Val! Solo una preguntita. ¿Eso no provocará una catástrofe ecológica? Para hacer una tortilla hay que destruir algunos planetas. Bien dicho, señor. Bien dicho. ¡Tirás huevos! ¡Madre mía! Si quieres ver volcanes, tendrás que ir a la gran isla. ¡Por allá! Digo, allá. ¡Me voy a convertir en abono! ¡Esto me hiere profundamente! ¡Toma, toma, toma! ¿Seguro que eres pacifista? ¿Soy pacifista que te cagas? ¡Ay, su pobreza me gustó! ¡Ay, su pobreza me gustó! ¡Ahí está! ¡Niña dinamita! ¡Lisa es más fuerte y vencible temporalmente! ¡Toma! ¡Soy Karate Kiss! ¡No sabía que tu pasión era tan violenta! A ver, sí. Bueno, mucho. ¿Eso qué es? ¡La mano de Buda! ¡Madre mía! ¡Ahí está el poder sobre los que eres aquí! ¡A por ellos! ¡Es hora de salvar a los árboles! ¡Dios, como pica! Muy bien. Ese proyecto es el poder de Lisa. Vale, ¿cómo llevo yo aquí? ¡Por fin! Ese es Krasti, ¿no? ¡Krasti! Ahí se dispara. ¡Nicorno! Muy bien, Lisa. ¡Nicorno! Retira la panaca. ¡Maldies, tío! ¡Están calabrano árboles! ¡Aplastadlo! ¡Faráticos de la hierba! ¡Toma el sexopor! ¡Faráticos de la¡r! ¡Vamos! ¡Enamorados de los setos! ¡Soy la esposa de la madre tierra! ¡Soy la esposa de la madre tierra! ¡Soy la esposa de la madre tierra! La próxima vez se lo pensará mejor antes de hacer su trabajo. ¡Claro! Para hacer cosas malas mejor no trabajéis A ver, aquí sí que hay que acertar Vamos a ver Estoy que ardo Que arden, ¿no? Perfecto A ver qué puede hacer, ¡ostras! Vale, necesita Lisa del otro lado, creo Somos los mejores ¡Vamos, Lisa, vamos! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a dar guerra! ¡Vamos, te quiero! ¡Toma, leña! A mí me también me dejes tirar cosas Has encontrado otro tópico Se supone que debe impresionarme ¡Vaya, ya es horrible! No, no, saltamos, saltamos Lisa Abajo hemos visto otro tópico Hay que esperar, sí, ahora ¡Joder, Dada! ¡Toma! ¡Joder! ¡Soy el mejor! ¡Joder, ya! ¡Joder, ya! ¡Joder, ya! ¡Joder, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!